Ojo El Pyramid Head Que hijo de puta Sabía yo que iba a pasar algo aquí Sabía que iba a pasar algo Yo sé que eres vulnerable a esto Plunk No plunk, no plunk No plunk No plunk No me mates a la pava No me mates a la pava Me va a matar a la pava Pero corre más rápido hija de puta No hubo puto plunk Y me llevan desde aquí ¿Qué tengo que repetir? Tengo que ir al ascensor de aquí Y hacerlo de las manos Ok Y como voy a palmar como un cabrón varias veces Y lo sé Voy a dejar los anillos puestos Vamos a guardar la partida Ahora con el palo de madera En vez de con la barra de hierro Para que Para atontarle y demás No sé No tendría mucho sentido Pero bueno O quizá esta vez sí que hay que dispararle A saber Es que no tengo ni puto Voy a probar Esta vez voy a probar a correr Pero si acaso voy a Probar con el palo En la siguiente Porque el palo fue lo que me funcionó La primera vez Así que vamos a ir directamente Al sótano Vale Entonces Lo primero que voy a hacer Va a ser curarme Y lo segundo Va a ser correr como un cabrón Yo la veo bastante bien O sea No está descoordinado Vale Perfecto A ver si María corre Es que la matan muy rápido Tío La matan muy rápido Creo que no se puede Pero no recuerdo Que la mataran tan fácil No sé Igual es por la dificultad Lo tengo en difícil Difícil La matan Cero coma Será que le subiste La dificultad La he puesto al máximo La he puesto al máximo Quizás sea por eso Pero aún así La pava esta es que no corre Tío La otra vez Se quedaba atontado Cuando le pegaba Con el palo Esta vez no No se puede Ahora se le ve más lento Pabá, corre, corre, pabá Corre, pabá Corre La van a notar otra vez Llega la puerta, llégalo Que había aquí, que había aquí, que había aquí El ascensor Ok Parece que pegándole de vez en cuando Funciona He llegado más lejos Que antes, o sea, es buena señal He llegado más lejos que antes O sea que voy a tener que parar a pegarle Y es que, joder, siempre digo en todos los juegos de terror Y demás que, ¿por qué se separan? ¿Por qué se separan? Si Para sobrevivir, a lo mejor estar juntos y demás Pero no cuando tu acompañante Es una inútil, si pudiera Si tuviera un palo, al menos Para defenderse ella misma, estaría guay Pero al tener que estar yo Cargando con ella, es una putada La he pegado yo a ella La he matado yo Ostras, tú Se ha puesto a saco ahí a pegarla Se ha puesto ahí a meterla en... ¿Qué hija de puta? La he matado yo Le he pegado yo dos palazos Voy a girar aquí Ya me han dado dos, ostras No creo que vaya a aguantar mucho más Tengo que cambiar al palo Tengo que haber guardado Con el menú de cambiar el palo Ya está más lento El manaje de mi pava no va a aguantar otra, ostras Vamos a girarnos aquí Antes de que la peguen No, otra Se ha llevado otra A mí parece que está más lento Ah, puedo continuar así Porque me está empujando Me está empujando Así que esto se avance Voy a continuar así un rato Porque creo que otra vez estoy y se muere He vuelto Vale, estaba viendo por donde estoy, ¿no? Me la matan de dos golpes Así que me está empujando Vamos a ganar todos los metros que pueda Sí Qué buena estrategia Sí, tío O sea Voy a ganar todos los pasos que pueda Hasta que tenga que girar la esquina Ya estás ahí con el primer Ya estamos por aquí, sí Te has comido la lluvia al final Gira, María Gira, María María, María, María María, gira María, ahí no Estás andando hacia la pared María Le estoy dando Ala No, no, no María Hay una pared delante tuya ¿No lo ves? Hija mía Te estás comiendo la pared Que esté aquí todo el mundo Te mande la cabeza Pero eso es una pared Vale, pues nada, hija Vamos a tomar porque te van a matar Rápido Gilipollas Vale Empújame Empuja Empuja, María María María, a ver Hay un hijo de puta Con una lanza Que te la está clavando Per el culo ¿Puedes correr? Dependes de mí Para absolutamente todo En tu puta vida Pava Te van a matar Bueno Aquí se le está poniendo Hija Corre O sea No la pegues No la pegues Que está cerca No la pegues Que está cerca No la pegues No la pegues No la pegues No la pegues Bien Lo conseguimos, gente Mi estrategia ha funcionado Que te follen Mira, hija de puta Haber corrido antes, tío Haber corrido antes Que te den por culo Ahora Te quedas con el pyramid head Que por lo que le están haciendo A los maniquíes Durante todo el juego Que está ahí dándoles ahí A tope Le van a poner el caca Uh Dale en parada Vamos a ver Cómo se la folla Porque al primer head Le gusta tirarse maniquíes Ahora con Con María Le va a dar así Bien rico Le va a poner Ahí Yo que sé Baneado Que le follen Anda y que la den por culo Sí, te da igual, tío O sea, la acabas de conocer Espera ¿He perdido? No, no he perdido ¿No? No hay otra Una forma de salvarla O algo, ¿no? Final malo Mira, que la follen Era Uy, se me ve la tripa Oh, spoiler Digo, spoiler Baneo Por, por ombligo Ah, que la follen Vaya puta pesada Si te quería salvar Haber corrido, pava O sea Yo estaba ahí Pegándome de hostias Contra el pavo Y tú ahí En plan Chupando pared No me jodas Hija de puta Cancelado en Twitter Buah Si me tuvieran que cancelar en Twitter Ahora música de tristeza Oh, alguien a quien acabamos de conocer Ha muerto Pero se parecía a su mujer Así que Ah Lo que yo quería ver Porque al Piramid Head Le gusta follarse maniquíes Y le gusta follarse A las enfermeras también Quería ver como se trinchaba Al cadáver de María Pero no Parece que no por el momento Quizá luego Se trincha su cadáver Cuando ya esté un poco más frío O algo Ah Hemos vuelto a Esta zona Y en la recepción Debería Si todo sigue como antes Debería haber un punto de guardado Utilizable Voy a ir con la escopeta Porque Porque quiero guardar O sea No quiero repetir eso Ni de puta coña No quiero repetir eso Ni de puta coña Ah, claro Ahora no me dejas, ¿no? O sí Ahora podría salir de aquí Eh What the fuck No me gusta ese suelo Qué hijos de puta Ahora no puedo guardar ahí Ahora no puedo guardar ahí O sea que todo es Qué alivios estar solo, ¿no? En parte sí En parte sí Porque joder La otra era un puto peso muerto Que flipas No me vas a dejar salir, ¿no? Oh Sí Menos mal, tío Porque O sea Yo no iba a comprobar la puerta Porque era obvio Que iba a estar cerrada Pero al comprobar la puerta Me encontré el punto de guardado Menos mal Ahora vamos a investigar Todas las putas puertas Y en la day room Que era donde estaba A la puta nevera Vamos a tener el boss araña Que sé que va a estar ahí Porque sé que va a ser una araña Porque decía lo de los hilos Y hemos tenido el anillo de la araña O sea, vamos a tener el boss araña Pero antes Nada Pero antes Documentos Tochungos Y cosas Todas raras Y una persiana Y va a haber un sonido de susto Ahora Por eso esas habitaciones Me las conozco Siempre hay un sonido de susto Después de leer esto A la vuelta O algo así Aquí hay un libro antiguo Sobre la historia de Silent Hill Vale, pero me la lees ¿O cómo? Pues no Pero esto sí Ah Supongo que ahora me ponen Los subtítulos Porque son su puta madre Me marcan Una puta calle Y hay una llave Que no lo había visto Quien no tenga el valor suficiente Para dejar que lo observen Desde el abismo No tendrá el valor suficiente Para encargarse a él Ok La verdad Solo se encontrará Avanzando hacia adelante Sigue el mapa Ahí hay una carta Y una llave inglesa Una carta Y una llave inglesa Y nos dicen La próxima localización Después de que salgamos De aquí Y es el González Mexican Restaurant Y las No sé qué Y las La historia histórica Al joder Me han dado Un montón de localizaciones He copiado esta información En mi mapa Tengo la llave Del vestíbulo del hospital O sea que ahora sí Que puedo salir Y ahí está La puta niña De mierda Sabía yo que iba Yo creía que iba a haber Algún grito Pero no Es la puta niña Que está como si nada Ah Quiero torturar a esa puta niña Que por su culpa Casi me matan Dos veces Ok Vamos a Por si acaso Investigar el resto De puertas Porque he ido De primeras A la puerta buena Vamos a investigar El resto de puertas Y la llave Al vestíbulo Supongo que abrirá La puerta Para salir de aquí Y nos han indicado Un montón de zonas En el mapa A las que tenemos Que ir ahora Y hemos visto a la cría Que ya estaba Por aquí por fuera María parece que está muerta Se la estará Cogiendo bien a tope Se la estará Trinchando por el puto culo Del pirámide Que ya sabemos Que es lo que le gusta Al cabrón Así que Estamos solos En la búsqueda De matar y torturar A la hija de puta Esa de la niña No me gusta nada Este suelo O sea He ido de primeras A la director's office La llave Dijo Cogí la llave Del director Pero no soy un ladrón No sé qué O sea que la devolvió Porque la llave del director Estaba En la opción Del director Así que la devolvió Y por aquí Esperaba que hubiera Alguna habitación Con recursos Que me dieran Alguna cosita Y demás Pero no Estaba todo puto cerrado Hemos terminado El hospital Sobre todo A ver si le puedo Meter un palazo En la cabeza A la puta cría ¿Estenita? María está muerta No puedo protegerla María se la están Una vez más No puedo hacer nada Por evitarlo La hubiera se ha ido A algún sitio Tengo que pillarla Para asegurarme De que la mato No para Mary ¿Qué debería hacer? Tengo que pillar a Laura No para protegerla ¿Realmente me estás esperando En algún lugar? ¿O es esta tu forma de A ver Voy a buscar a Mary Esa es la única esperanza Que me queda A ver colega María Era el clon De tu Mary Y ahora está muerta Si tenías alguna pista Yo me hubiera esperado Que Utilizando A lógica No paranormal Yo hubiera pensado Vale La Mary Esta es María Solo que está loca De cojones Por eso he tomado Unas pastillas Tochungas Que las hemos visto En la habitación Y Se había creado Una especie de alter ego Todo raro María Mary Y No recordaba Al puto James Pero a veces Si cuando se transforma En Mary Pues se le envió La carta Y por eso Era como tan Cercana A James Porque En realidad Era su puta mujer Pero eso sería La explicación No paranormal Y ahora está muerta Y se la están Dando por el culo Ahí a tope El pirámide head Se está follando A mi mujer Silent Hill 2 Edición El pirámide head Se folló a mi mujer O sea que James Sunderland Es un Cornudo Ahora Bueno Es viudo Cornudo No sé en qué orden Porque Es en plan Si matan A tu O sea Ya han matado A base de lanzazos Por el culo Lo cual ya podría verse Como algo sexual Extremo pero sexual O sea Cuenta como Que se ha enfollado A la mujer del pavo este Cuando estaba viva O cuando estaba muerta Porque ahora también Se la están enfollando Pero ya está muerta Entonces Era cornudo y viudo O viudo y cornudo El orden de los factores De los factores Si que altera el producto Porque En este caso No es lo mismo Follarse a un cadáver Que follarse a su mujer viva Pero Son los pasos De la cría Corriendo Porque si algo Me está persiguiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!